El gobierno mexicano anunció este lunes 21 de enero una cruzada nacional contra el hambre con el objetivo de atender a 7.4 millones de mexicanos que viven en condiciones precarias. El presidente Enrique Peña Nieto fue el encargado de hacer el anuncio en un acto en el estado de Chiapas, uno de los más marginados, acompañado por la secretaria de Desarrollo Social Rosario Robles y algunos gobernadores. Peña, que reconoció previamente que uno de cada cuatro mexicanos enfrenta algún tipo de carencia alimentaria, dijo que esta cruzada no es una medida asistencialista, no se trata solo de repartir alimentos entre quienes carecen de ellos, sino que es una estrategia integral de inclusión y bienestar social, un cambio estructural en materia de combate a la pobreza. La titular de la sede Sol, Rosario Robles, precisó que buscan llegar a un nivel de cero hambre, mejorar la talla de los niños pobres, así como aumentar la producción de alimentos en los sectores más marginados del país y reducir las pérdidas de la cosecha en el campo. El gobierno mexicano concentrará los recursos de más de 60 programas gubernamentales que ya existían y se enfocará a combatir el hambre en los 400 municipios con los índices más altos de marginalidad que se concentran en los estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Veracruz, Estados de México y Puebla. Peña afirmó que pretenden que a mayor inversión se logren mayores resultados y para medirlos, la cruzada nacional contra el hambre contará con parámetros y la corresponsabilidad de todos los niveles de gobierno. El gobierno mexicano también anunció que trabajará en la creación de más bancos de alimentos e involucrará en la estrategia a organizaciones sociales, empresarios y expertos en la materia. México, la segunda economía de América Latina, tiene una población de 120 millones de habitantes, de los cuales 52 millones viven en pobreza según sus propias cifras. Corresponsales de Chincua, reportantes de Chiapas, México.